Bienvenidas a todos, y vamos a comenzar entonces con Ada y Mariana, que están acá acompañándonos. Les agradezco si pueden poner la presentación. Todavía no tengo la posibilidad de compartir. Capaz que ahora me parece que... ¿Ahora sí? Ahora sí, recién ahora sí. Bárbara. Supongo que la están viendo. Sí, así es. Bueno, voy a empezar hablando yo. Ya me presento Virginia, yo soy Ada Charbonagura, y vamos a presentar con Mariana este proyecto de la Universidad de la República. Es un proyecto que integra todas las áreas disciplinares de conocimiento de la UDELAR a través de tres facultades. La Facultad de Enfermería, del área de Salud, la Facultad de Ingeniería, del área de las Tecnologías y de Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, y el área social, a través de la Facultad de Información y Comunicación, la descentralización de la UDELAR está representada a través del CENUR Noreste, donde está radicada Mariana, y además tenemos el Centro de la Universidad a través del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje, y en particular del Departamento de Apoyo Técnico Académico de la Universidad. Este proyecto, en realidad, se gestó en el año 2019. Veníamos ya de algunas experiencias previas de trabajo, y nos interesaba en esta ocasión, estas experiencias previas tenían que ver con la incorporación de las tecnologías digitales en la enseñanza, y la reflexión sobre esas prácticas con tecnologías, y ahora nos interesaba empezar a explorar lo que tenía que ver con incorporar lenguajes de tipo audiovisual en las prácticas, y reflexionar sobre esas incorporaciones, continuar trabajando en un marco de comunidades de aprendizaje profesional académicas, en procesos de investigación y acción educativa, como parte de lo que habíamos dado en llamar el marco praxis, que viene de una experiencia anterior de trabajo, en el cual estas comunidades, este diseño de investigación y acción, estas comunidades de aprendizaje profesional académicas, estaban integradas en un marco de ciencia abierta y de prácticas educativas abiertas. Pero vete aquí que, cuando nos enteramos de la aprobación de este proyecto, ya estábamos en plena pandemia, esto es, nos enteramos de que nos había resultado financiado en junio del 2020, el proyecto estaba pensado para 18 meses, y había que empezar la ejecución en el segundo semestre del 2020. Consideramos que, a pesar de todo, la propuesta adquirió una relevancia especial al tener que desarrollarse en el medio de la pandemia, por todo lo que implicó la crisis de la emergencia sanitaria, en lo que tenía que ver con la incorporación de los procesos relacionados con la incorporación de tecnología, en concreto y en particular, la relevancia que adquirieron en la enseñanza. Pero bueno, hubo que ponerse a reformular los objetivos y a pensar en esta oportunidad, entre comillas, en cómo podíamos, de alguna manera, trabajar sobre la experiencia que se había empezado a adquirir y que había empezado a surgir a partir de esta enseñanza remota de emergencia, como espacio para reflexionar sobre eso, y en cierto modo también, la alfabetización crítica sobre la tecnología adquirió una relevancia central en este contexto nuevo. Junto con eso, nos seguía interesando el segundo gran objetivo del proyecto, que tenía que ver con el trabajo en las comunidades de aprendizaje profesional académico, pero ahora esas comunidades nos habíamos dado cuenta que adquirían una relevancia especial, que no solamente tenía que ver con pensar en la reflexión sobre las prácticas de enseñanza, sino que además constituían un nuevo espacio que tenía que ver con contención de esos equipos docentes y de pensar ahora en esas comunidades como espacios relacionados con una pedagogía de cuidados. Todos estos grandes objetivos del proyecto estaban a su vez relacionados con tratar de aportar, esto se mantiene desde el inicio, con tratar de aportar a lo que se conoce como el cuerpo de conocimientos de la universidad digital, este cuerpo de conocimientos en el cual nuestra intención era aportar desde una mirada latinoamericana y en sintonía con el contexto de la universidad en la que nosotros nos desarrollamos, que es una universidad pública, gratuita y gobernada. Miremos brevemente la página web del proyecto, van a tener todos los enlaces luego para poder profundizar si quieren, porque de alguna forma nos permite ver todos los aspectos que involucra el proyecto, lo que tiene que ver con la difusión obviamente, lo que tiene que ver con la formación, de la cual vamos a hablar en un ratito, y lo que tiene que ver con la difusión y a su vez la recuperación o la documentación del proyecto a lo largo del tiempo. Para eso, algo que se nos ocurrió a raíz de la emergencia sanitaria, que fue una instancia que no habíamos pensado de esta manera inicialmente, fue proponernos el uso de los podcasts. Originalmente los habíamos pensado como instancias que podían servir para retroalimentar las aulas, o sea, las instancias de clase, las tareas de quienes iban a participar en las instancias de formación, pero luego, en el marco de la pandemia, los podcasts adquirieron también una relevancia y una popularidad un poco impensada, quizá porque a todos nos pasaba que nos sentíamos un poco cansados de estar tanto tiempo en videoconferencia, y la radio, en esta mezcla de radio, audiolibro y formato escrito que implican los podcasts desde la mirada de Carlos Escolari, que es a quien estoy citando en este momento, adquirieron una relevancia particular y diferente. Entonces se nos ocurrió utilizarlos como espacios para documentar el proyecto, y para usarlos como instancias de difusión a lo largo del proceso. Acá vemos el espacio de los podcasts en nuestra página web, que está en desarrollo, pero la idea es integrar distintas miradas del proyecto, de todos los actores que están involucrados, están en preparación algunos episodios en los que nos van a acompañar las consultoras del proyecto, que son Adriana Heuerk e Inés Ducel, para dar su mirada también, e inclusive pensamos incorporar algunos intercambios, por supuesto con participantes de las distintas instancias del proyecto, pero también con autoridades de la educación que tengan que ver con intercambiar sobre el futuro de la enseñanza universitaria. Quiero destacar un aspecto muy importante de estos podcasts, que son una producción colaborativa del Departamento de Apoyo Técnico Académico, en particular del equipo de comunicación, en el que Carla es una de las representantes en esta comunicación, y para todo lo que tiene que ver con la emisión de los episodios, y toda la producción de los episodios, se utilizan herramientas de software libre, y herramientas abiertas. Por último, quiero referirme a las dos propuestas de formación que están asociadas al proyecto, que ya se desarrollaron. La primera de ellas, este curso que tiene que ver con, específicamente, la incorporación de las herramientas audiovisuales en clase, la enseñanza a nuevos escenarios, es un nombre, clase invertida y ambiente audiovisual, y por último, el curso Rediseñando la Universidad Digital, sobre el cual nos vamos a basar a continuación para presentarles los primeros resultados de la implementación del proyecto, para lo cual le voy a dar la palabra a Mariana. Bueno, muchas gracias Ada, el proyecto tiene, como vieron, muchas dimensiones, pero hay que optar también y compartir en este momento, este proyecto, este dispositivo de formación, que es el curso Rediseñando la Universidad Digital, en donde trabajamos junto a las colegas Ana Casnati y Cecilia Marrero, es una propuesta en la cual se trabaja en un contexto de comunidad de aprendizaje. Si pasas nomás, Ada, las ideas centrales de este dispositivo de formación es que la arquitectura mismo que se haya pensado para el curso convoque docentes universitarios de forma abierta y estos docentes encuentren un espacio con la capacidad de generar intercambios, ya sea por la plataforma Moodle de la universidad, que es el EVA para nosotros, espacios de colaboración con las herramientas como la wiki, el foro, y también para instancias sincrónicas utilizando Zoom. La idea es que si bien cada docente va a estar trabajando en su propio proyecto, se va a compartir tanto los problemas, las preguntas como las soluciones, y se generan espacios para que emerjan elementos nuevos, no necesariamente planificados, como vamos a ver que efectivamente ocurre. Recordemos que el docente universitario es contratado por su idoneidad disciplinar y su expertiz como investigador, y no necesariamente y generalmente no posee un conocimiento previo en pedagogía y didáctica. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales era enriquecer y crear un repertorio justamente de conceptos vinculados a la metodología de enseñanza, pre y post tecnología y con tecnologías también, para lo cual un elemento fundamental fue utilizar recursos educativos abiertos que estaban alojados en un curso Moodle, que se había implementado en 2020, donde se abordaban las metodologías de enseñanza, conceptos como el concepto de evaluación, una recorrida cronológica de distintos abordajes metodológicos, y bueno, ese material que pertenecía a un curso Enseñar en Línea, un curso inspirado en el modelo MOOC, y justamente nosotros estamos compartiendo también el artículo en el cual lo trabajamos con Virginia Rodés, con Lucía Garofalo y Carolina Rodríguez, eso sirvió de base para crear este conjunto de conceptos en común, este vocabulario común, para poder hablar de enseñanza y de aprendizaje. Y el otro elemento es el tema del proceso. Se plantea un proceso en donde se parte de crear este repertorio y luego reflexión y análisis sobre los diseños y las prácticas de enseñanza que son familiares al docente hasta ese momento, que llegado abril de este año, que fue cuando comenzamos, lo que existía era la enseñanza remota de emergencia que se había creado en el 2020, más toda la experiencia previa de enseñanza universitaria, que es principalmente cara a cara. Y luego de esa reflexión y análisis se pasaría a la instancia de rediseño. Entonces, en la siguiente diapo podemos ver los objetivos principales del curso, ¿no? Conceptualizar las principales transformaciones en el cambio de la enseñanza remota, en el marco de la enseñanza remota de emergencia, implementar procesos de rediseño y conformar una comunidad de aprendizaje profesional académico, como comentaba, con las características que comentaba Ada, que es un concepto fundamental. Ahora, si vamos a la siguiente, vemos que nuestra metodología, o sea, saliendo ahora de nuestro rol formativo y colocándonos en el rol de investigadores, estamos haciendo investigación-acción educativa. Esto implica, trabajamos sobre un problema que se define, que se identifica, se crea un plan de trabajo, una propuesta, que se implementa y se registra todo el proceso en el cual participan los docentes, que generan documentos, sus propias producciones, sus propios análisis de sus cursos, los rediseños, y además quedan allí los intercambios, tanto en los espacios de la plataforma virtual, como las transcripciones de los intercambios en las distancias sincrónicas de Zoom. Desde el punto de vista metodológico, esto también es, como se ve allí en el anterior, que dice cartografía de un proceso, esto es una metodología de trabajo, que pertenece a un trabajo en mi tesis de doctorado, que es de la familia de las etnografías, es decir, el seguimiento de un proceso, esto tiene un abordaje fenomenológico, el seguimiento de un proceso que se genera al interior de esa comunidad a través de los distintos intercambios, donde se pueden mapear los emergentes, los temas específicos, los nudos, las problematizaciones, y se sigue, se acompaña todo ese proceso a través del análisis de los registros, del diario de campo, del análisis documental, del análisis de contenido, etc. Ahora sí, podemos ver que en la siguiente diapositiva nos concentramos más en lo que le estamos proponiendo al docente respecto al rediseño. Allí tenemos, en la línea de afuera, todo el ciclo que implica las diferentes instancias por las cuales pasa el docente. Y adentro tenemos las herramientas que se utilizan para cada instancia. En primer lugar, se trata de un momento reflexivo, disparado por una batería de preguntas, creada por nosotros como formadores, donde el docente piensa en su curso. ¿Cuál es el perfil de mis estudiantes? ¿Siempre es el mismo? ¿Podría cambiar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo estoy evaluando? ¿Qué resultados estoy obteniendo? En fin, etc. Luego pasa a una segunda etapa, allí utilizamos una rúbrica que ya está validada, que es un lenguaje informal, le dicen Oscar, pero pertenece a SUNY, es una rúbrica validada muy completa para identificar áreas de mejora respecto a la dimensión digital de la propuesta formativa. El tercer momento, lo de identificar esas áreas, es comenzar el proceso de rediseño, que tiene cinco pasos, se dedica una semana entera a cada uno de los pasos y se van compartiendo los resultados. Como resultado de ese proceso, que ya lo veremos luego, generan como producto un nuevo curso rediseñado, mejorado, adaptado, transformado. Puede ser todo el curso, puede ser la dimensión de la evaluación, etc. Y reciben devolución de parte de los tutores. En la siguiente diapo pueden ver esa herramienta de los cinco pasos y parte del proceso de investigación es la validación de esta herramienta que propone instancias específicas que se configuran en torno a una pregunta, como por ejemplo, ¿qué tipo de evaluación usaré en el curso? A partir de esa pregunta propone actividades como definir los criterios, seleccionar las herramientas, considerar la relación entre la temporalidad del curso y la herramienta, etc. Y desarrollarla posteriormente. Solo estos pasos podrían ser motivo de un trabajo interesante, pero en función de seleccionar algo para compartir, vamos a ir a resultados iniciales que además de cumplirse los objetivos de que los docentes efectivamente pasan por ese proceso, rediseñan, se valida la herramienta, se pide feedback, etc. Se conforma una comunidad académica con el propósito que tenía, ¿verdad? Cumple todo un ciclo, cumple su objetivo, pero hay un interesante derrame hacia los respectivos servicios de los participantes. O sea, se lleva esta misma idea para implementar en otros servicios, esta o alguna similar, y la noción de que este proceso puede seguir en los ámbitos específicos de cada docente. Pero hay interesantes resultados inesperados preliminares que podemos ver en las siguientes. El primero de ellos es increíble la centralidad del tema de evaluación. Uno de los pocos aspectos que la universidad tiene definidos dentro de su contexto de libertad de cátedra, porque existen periodos de exámenes, existe la tradición de los parciales. Bueno, todo eso se cuestiona, ¿no? Sí, la evaluación... Mariana, estamos muy cerca del tiempo ya, poquito pasaditas. Ah, tengo idea que tenía tres minutos, pero bueno. El resultado inesperado número dos es que se tematiza la numerosidad como un elemento clave, el resultado de la inclusión, pero a su vez, ¿qué hacemos? ¿Acaso la tecnología nos puede ayudar a contrarrestar la numerosidad con mecanismos como la coevaluación? El tercer resultado tiene que ver con el rol docente y el peso relativo respecto al rol de investigador. ¿Qué lugar ocupa esto en la evaluación del docente y qué soportes institucionales tienen que lo ampare? Y el último resultado que quiero compartir es el de la comunidad como un entorno que favorece los procesos innovativos. Esto ya lo habíamos visto en Praxis, como la investigación a la que se refirió Ada antes, y bueno, acá se reafirma esta noción de la ventana de oportunidad, o sea, la misma instancia de la pandemia que obliga a estos mecanismos de renovación, de cuestionamiento y de creación. Entonces, finalmente, como conclusiones generales ya las compartimos, en términos muy amplios podemos decir que el proceso abordó la dimensión pedagógico-didáctica, pero la trascendió claramente tocando temas incluso de orden político, se tematiza el rol docente, como dijimos, y el trabajo en comunidades de aprendizaje se visualizan en su potencial innovador. Bueno, era eso lo que queríamos compartir hasta ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeras. Bueno, entonces, ahora damos paso a la segunda presentación, que van a realizar Ana María Sandoval, Mildred Acuña, Diana Hernández y Javiola Cantero. No sé, compañeras, ¿quién de ustedes va a hacer la presentación? Hola. Se trata de pandemia SOS, un compendio para apoyar la enseñanza. Ok, yo voy a pasar la presentación y Mildred va a empezar, y ya después sigo yo. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla, a desfijar a Ada y a Mariana. ¿Se ve? Sí, pero están todavía fijadas Ada y Mariana, habría que fijar a las compañeras de UNED, por favor. Digamos, en la transmisión. Ah, eso me refiero. Ahí se ve bien. No, no se ven las compañeras de UNED. Bueno, yo sí la estoy viendo, estoy viendo la presentación. Perfecto. Bien, entonces adelante, compañera. Hola a todos, un gusto estar por acá. Hoy les vamos a hablar sobre SOS, Pandemia, un compendio para apoyar la labor docente. Y bueno, somos de la Universidad Estatal a distancia de Costa Rica, Ana María, Diana, Fabiola y mi persona Mildred. Siguiente. Como parte de la introducción, bueno, con esto de la pandemia del COVID-19 que nos ha afectado a todos, definitivamente, el año pasado fue un año muy drástico a nivel de salud, de economía, a nivel social, educativo y bueno, y entre muchas otras cosas. Lo que provocó algunos avances como el teletrabajo, la digitación de los servicios, inclusive la educación a distancia, pero con soporte virtual. ¿Y qué pasaba en estos casos? Que todo esto sucedió en un lapso de muy poquitos días, sin tener tiempo de planificar y de capacitarnos, ¿verdad? Tanto a los funcionarios, principalmente en la educación, al tema de la educación a distancia, más si no tenían la experiencia. Y esto principalmente por algunas limitaciones de conectividad, de competencia digital, que algunos tenían competencias y otros del todo no tenían, ¿verdad? Y también esa experiencia en la educación en línea. La universidad a distancia tiene más de 44 años de brindar servicio, bueno, tenemos una trayectoria, ¿verdad? Y se convirtió en ese momento de crisis, en ese referente a nivel de instituciones públicas, donde muchas instituciones vinieron a consultarnos, principalmente el Ministerio de Educación Superior, bueno, el Ministerio de Educación Pública. Y, bueno, y entonces nos dimos a la tarea de colaborar en diferentes ámbitos. El Nodo REA, este nodo, forma parte de la UNED, o fue creado en la UNED hace seis años, y se ha dedicado a diferentes acciones, proyectos, iniciativas, con la promoción de prácticas educativas abiertas, donde permite la producción, el manejo, el uso, la reutilización de recursos educativos abiertos, el uso de pedagogías abiertas, el aprendizaje abierto, y el acceso a oportunidades de aprendizaje abierto. Y, por supuesto, al uso de tecnologías abiertas en el contexto educativo. ¿Qué pasó? Que entonces, el compendio de recursos educativos abiertos nace como respuesta a esta necesidad que se planteaba a nivel nacional, de que las instituciones no contaban con esa posibilidad, ¿verdad?, de tener materiales, porque estaban acostumbrados a trabajar de manera presencial, inclusive, con el uso de recursos y materiales impresos. Y pasar a la modalidad de presencial, la virtual, fue muy difícil, porque ellos no contaban con recursos digitales, ni tampoco con el conocimiento en el uso y en el acceso de recursos educativos abiertos. Este compendio tiene este objetivo, brindar las herramientas y los recursos de apoyo para los procesos educativos, que en la mayoría de los casos se trasladaron a plataformas virtuales a causa de la pandemia y se busca colateralmente que este uso de recursos educativos abiertos lleve a las personas docentes a sumergirse en el ámbito de las prácticas educativas abiertas, que poco a poco va tomando más fuerza en este momento que aún continuamos en pandemia. El compendio toma en cuenta dos recomendaciones específicas de la UNESCO. La primera, desarrollar las capacidades de las partes interesadas en materia de creación, acceso, reutilización y adaptación y redistribución de REAS. ¿Cómo? A través de la realización de este compendio, se promovió el desarrollo de capacidades y sensibilización de los docentes y de los estudiantes por medio de la utilización y el intercambio de recursos o inclusive el uso de herramientas con licencia abierta. Además, en el ámbito, se tomó importante para el ámbito educativo como una oportunidad de optimizar los resultados de aprendizaje e inclusive de crear de manera conjunta conocimiento. La segunda recomendación era promover el acceso efectivo, inclusivo, equitativo a las REAS de calidad. Y ahora, más adelante, Ana María nos va a hablar sobre la descripción de este concepto. Ok. Como les comentó Mildred, pues todo esto fue en el ambiente de la pandemia y se empezó a trabajar entonces en el compendio, que lo que tiene es una gran variedad de recursos que son materiales para usarse en los procesos de aprendizaje y que en algunos casos incluso llegan a ser lúdicos. Todo esto para que llegara a los docentes, estudiantes y público en general porque se puso disponible en línea para que cualquier persona pudiese ascazarlo. De hecho, sabemos de docentes que no son del Ministerio de Educación Pública, sino de Educación Privada que también lo están aprovechando. Entonces, ¿cómo fue que empezamos este trabajo? Lo primero que hicimos fue analizar las características de los REA porque había que sentarse a buscar entre el mar que tenemos a disposición aquellos que cumplían con todo para ser calificados realmente como un REA porque muchas veces nos encontramos cosas disponibles en línea que pues no señalan realmente quién es el autor o quién está detrás de esto, etc. Entonces, había que hacer ese estudio primero. Después, había que pasar a clasificarlos porque tampoco era la idea de que la gente pasara de un mar de opciones a otro, un laguito donde tampoco tuvieran mucha claridad de qué estaban viendo. ¿No? Y después, ya de analizar todas estas características, hacer el famoso competio. Esta es la imagen de entrada. Ahora les vamos a poner el enlace a esta presentación y si dan clic a esta imagen, las lleva a donde está el compendio disponible para todas aquellas personas que deseen verlo en algún momento. como ven, ahí lo que se hizo fue clasificar las cosas según las necesidades que podía tener la persona a la hora de buscar algún recurso. Pero entonces, también les decimos, bueno, ¿quién es la entidad responsable? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿De qué se trata? ¿Para qué les funciona? Bueno, otra característica importante que se decidió poner, ¿hay que descargarla o hay que usarla en línea? Etcétera. Si hay que inscribirse, si no hay que inscribirse al espacio para poderlo usar. Todas esas características se pusieron desde el compendio para que las personas que fueran a utilizarlo supieran desde el inicio si era o no lo que estaban buscando. Hay un total de 254 recursos en línea que se señalaron en este compendio. Algunos son de descarga y otros tienen ambas posibilidades de ser usados en línea o de descargarlos y usarlos por aparte. En el gráfico que tienen hablado pueden ver también las edades para las cuales están dirigidos estos recursos porque también esa clasificación se hizo. Se tienen según los niveles de enseñanza que el MEP maneja que sería el preescolar, la primaria, la secundaria y también se maneja educación de adultos que son contenidos de secundaria generalmente o de primaria pero que están destinados a ser trabajados con adultos. Entonces dentro de estos materiales hay cursos, hay videos, tutoriales, ejercicios, animaciones, laboratorios virtuales, cualquier cantidad de cosas que encontramos que pueden ser de utilidad están allí referenciadas. ¿Qué lecciones aprendimos? Porque esto tal vez es lo que más nos interesa a nosotras, ¿verdad? ¿Qué lecciones aprendimos de todo esto? La primera es que el trabajo interdisciplinario es indispensable. O sea, no es suficiente con que yo conozca de física para poder saber que las cosas de física que hay ahí me sirven también tengo que saber de educación para saber si realmente van a ser de utilidad o no. tengo que conocer de los recursos educativos abiertos para saber si cumple o no cumple con todo lo que deberían cumplir, etc. La valoración conjunta de estos recursos educativos abiertos nos permitió ver las posibilidades de uso, lo que podía ser de utilidad o no según la experiencia de cada quien y evidentemente confeccionar este compendio que les ofrecimos con la estructura que fuera más útil. Porque si yo llego como docente y busco cosas de ciencias también necesito saber si son para primaria si son para secundaria si son para educación de adultos o para universidad que incluso hay algunos ahí este antes de ponerme a abrir todos los enlaces para revisar porque la idea es ya haber hecho esa revisión para ahorrar ese paso, ¿no? La oferta de REA que encontramos en línea es enorme ¿verdad? Ustedes lo saben y nosotros también, ¿verdad? Pero a veces hay que revisar muy detalladamente lo que hay encontramos algunos materiales por ejemplo con errores errores de contenido o errores ortográficos de traducción a veces son simplemente una traducción directa con Google Traductor y no es buena con enfoques de paradigmas que ya están obsoletos etcétera. Entonces el proceso de curación del contenido fue tal vez un poquito más pesado pero fue indispensable para poder ofertar algo de calidad y eso es algo que tenemos que usar también en nuestra labor diaria como docentes directamente ¿verdad? Porque no es cualquier cosa la que podemos dar a los estudiantes ¿no? Y bueno espero no haberme pasado traté de ir No, perfecto Perfecto Hace de ir rápido para no para no pasar Excelente Excelente iniciativa Excelente iniciativa Felicitaciones compañeras Gracias 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 Bueno Recuerden quienes están asistiendo para poder escuchar este lo que para después poder hacer algunas preguntas o algo Sí ¿Alguien habló? Perdón Voy a dejar de compartir pantalla para ponerles el enlace y que les quede a todos Perfecto Gracias Muy bien Bueno y ahora Gemma y Ángel Qué bien Van a presentar ejemplos de aplicación de la UNESCO IR en España Gemma Santos Hermosa y Ángel L. González Hola Buenas tardes Encantados de participar aquí en este webinar además en español que también nos hace especialmente ilusión también podernos expresar en nuestros idiomas y bueno tanto mi compañero como yo Ángel Luis González de Escolarium y yo misma de la Universidad de Barcelona pues os presentaremos algunos ejemplos que hemos ido recopilando y en algunos de ellos hemos participado activamente entonces voy a compartir la pantalla y si os parece iremos cediéndonos la palabra continuamente entre los dos a ver que funcione todo bien de acuerdo creo que lo estáis viendo ¿verdad? Sí sería conveniente ponerlo ahí está perfecto vale muy bien perfecto pues vamos allá lo que os venimos a explicar un poco pues sería en primer lugar deciros el objetivo del porqué el contexto que nos podemos encontrar aquí en España y luego lo que hemos intentado hacer es de cada una de las áreas de acción de la UNESCO explicaros algunos ejemplos que hemos ido encontrando y bueno en algún caso pues a lo mejor no hay tantos pero bueno esto quiere decir que tenemos que seguir trabajando en este área ¿no? Simplemente sería esta la estructura muy sencilla el objetivo sería esto compartir algunos ejemplos con vosotros sobre las recomendaciones de la UNESCO dentro del contexto español en diferentes niveles educativos tanto primaria secundaria formación de profesorado y también nivel de educación superior el contexto en el que nos encontramos pues España no aún no cuenta con una estrategia de educación abierta a nivel nacional sí que es verdad que es uno de los elementos que se consideran dentro de de las estrategias que se hacen a nivel de ciencia abierta es uno de los elementos que ahora pues está bastante en boga y que se van haciendo pequeños pasos pero como estrategia únicamente de educación abierta pues no partimos desde este en este sentido no partimos desde aquí entonces lo que sí que se están desarrollando son algunos iniciativos algunos proyectos que son propulsados tanto por instituciones públicas instituciones gubernamentales como instituciones educativas desde colegios universidades institutos que son los que los explicaremos a continuación y bueno finalmente decir que ahora es un desafío en un momento como el que estamos después de haber sido aprobadas y haber sido difundidas estas recomendaciones de la UNESCO sobre los recursos educativos abiertos en 2019 pues es el momento ahora de poder ir recolectando iniciativas que estén alineadas entonces bueno pues esto sería empezamos por la primera área de acción de la UNESCO de desarrollar capacidades o capacidad de construir y os vamos a explicar creo que son cuatro ejemplos en primer lugar el kit de REA es un kit de herramientas sobre recursos educativos abiertos es un recurso formativo dirigido a profesores y bibliotecarios tanto bibliotecarios para dar apoyo a estos profesores que se inician en qué es la educación abierta y qué son los recursos educativos abiertos como aquellos profesores que también pues quieren perder el miedo tienen preguntas sobre licencias abiertas o sobre cómo poderlo aplicar en sus cursos es un recurso interactivo aquí tenéis una imagen de una captura de pantalla pero tenéis el link detrás de la presentación por si queréis acceder y bueno nosotros lo consideramos es un perdón un proyecto que hemos hecho colaborativamente dentro de la red REVIEW que es la red de universidades de bibliotecas universitarias españolas hay una acción de trabajo que trata exclusivamente de los recursos educativos abiertos entonces vimos necesario hacer algún recurso un poquito más cercano a los profesores y a nuestro contexto español entonces este kit de REA es una adaptación de otro recurso otro toolkit de OIAR que ya estaba originario de la Universidad de Ontario y nosotros lo que hicimos es además de traducirlo al español perdón disculpe si no me quedo sin voz son muchas reuniones yo ahora hoy y bueno pues lo que hicimos además de traducirlo al lenguaje español también lo adaptamos al contexto español intentando buscar ejemplos pues esto lo que comentaba antes cercanos al profesorado para empáticos para empatizar con ellos para que entendieran bien lo que son los recursos educativos lo que es la educación abierta y cómo pueden integrarlo simplemente comentar también pues que lo consideramos una propuesta de utilización porque nos hemos basado en otro toolkit como comentábamos lo hemos compartido con la misma licencia y hemos intentado alinearnos con las recomendaciones de la UNESCO os invito simplemente a que entréis y bueno si os es útil para también evangelizar a vuestros profesores y a vuestros interesados en saber más de la educación abierta pues adelante luego también capacidad de construir a través de los repositorios repositorios de recursos educativos abiertos específicos y también híbridos aquellos que tienen también recursos de investigación como es el caso de los repositorios institucionales de Redium que es esta red que os comentaba entonces bueno os hemos puesto tres ejemplos el banco de recursos EDIA que en este caso se trata de una iniciativa de CD Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios en el cual podéis encontrar contenidos de diferentes niveles educativos como comentábamos antes y bueno lo que tiene de objetivo es la transformación digital de las aulas también hay una cosa interesante es que hay una red de profesores detrás de este proyecto entonces pues parece ser que sí que se está llegando a los protagonistas y en segundo lugar está Materials Docents en Red que es un repositorio cooperativo del Consorcio de Universidades Catalanas que lo que hace es poner al abasto y recoger todos aquellos recursos educativos de los profesores de las diferentes universidades catalanas que están disponibles para compartir con diferentes licencias y finalmente los repositorios institucionales de esta red grande que hemos comentado de Rebium que actualmente tiene 78 repositorios y de estos hay 45 que tienen colecciones con recursos educativos algunos más abiertos otros menos aquí entraríamos en la polémica esta de las licencias que se considera abierta y que no o sea permite reuso no permite pero bueno en acceso abierto sí que encontraríamos muchos recursos algunos también con bueno licencias para reutilización y ahora pasaría la palabra a mi compañero que yo ya he hablado mucho y ahora le toca a él Bueno pues ha sido un placer estar aquí y poder compartir pequeñas pinceladas de lo que es esta estrategia de recursos educativos abiertos en toda España y bueno algo que está siendo algo muy potente para que se esté fomentando la creación de recursos educativos abiertos en España es sobre todo la herramienta Excel Learning se descubrió desde hace bastante tiempo cuando se empezaron a iniciar y a trabajar en planes de educación abierta en planes de recursos educativos abiertos que para que de verdad fuera una comunidad de aprendizaje tenía que ser una comunidad activa y una comunidad sencilla entonces directamente esta herramienta Excel Learning que aunque tiene un origen no español tiene un origen australiano pues aquí en España se está apostando muchísimo cualquiera se puede conectar a Excel Learning .net descargarlo instalarlo en su ordenador es totalmente libre y abierta y empezar a crear lo que son sus REA sí que es cierto que se habla de REA en el máximo nivel de abstracción antes la compañía Ana María lo comentaba decía es que no se sabe lo que es un REA exactamente pueden ser de muchos tipos pero cuesta como acotar que es algo de calidad o que tiene por lo menos un nivel aquí lo que permite crear es directamente el típico elemento web al que dentro le podemos insertar textos y cualquier tipo de elemento multimedia así como una serie de plantillas que nos permiten crear una serie de actividades interactivas a través del proyecto EDIA que comentaba mi compañera Gema que articula este centro público en España que es el CEDEC pues también se gestiona lo que es la utilización de Excel Learning hasta el punto que en un proceso de abajo arriba de los docentes a la institución se está consiguiendo ya que haya tanto uso que recientemente se ha articulado un acuerdo a nivel nacional donde cualquier consejería de educación o sea cualquier máxima autoridad de las regiones en España puede automáticamente disponer de este código de Excel Learning y crear una instancia propia y adaptada para sus profesores adaptada a lo que ellos quieran necesiten y deseen y que además funciona de forma totalmente online sin necesidad de instalación pero no solo eso en la siguiente transparencia podemos ver otro de los puntos que también se está trabajando muchísimo no es únicamente el hecho de crear reas y el hecho de guardarlos en un repositorio y el hecho de enseñar a los docentes a que los sepan crear sino también es vital que para que toda esta comunidad de aprendizaje crezca es necesario que los docentes los lleven a su aula plataformas como la que tengo la suerte yo de trabajar que es la plataforma Scolarium directamente es una plataforma que podríamos entender como cualquier LMS virtual lo que sería una plataforma Moodle o similares pero directamente lo que hemos creado es anexarle un repositorio con todo REA que está totalmente conectado a diferentes programas de creación de recursos educativos abiertos además hemos implementado una serie de códigos de software especiales que permiten cumplir lo que son las cuatro R's habituales de la UNESCO a la hora de crear recursos educativos abiertos que no solamente se basan en compartir sino que en toda esa copia que estés compartiendo la puedas editar y absolutamente adaptarla a lo que necesites es un proyecto impulsado por la Junta de Extremadura que también estamos en vías de poderlo ampliar a más comunidades en España es importante comentar también que hay libros editoriales en este repositorio porque muchas veces cuando hablamos de filosofía REA de proyectos REA parece como que es una competencia del sector editorial pero para menos pero ni mucho menos tal y como la UNESCO está haciendo en algunas reuniones de su coalición las editoriales son muy activas también en esta plataforma escolarium y directamente también pueden aportar materiales según el licenciamiento que ellos decidan a este interesante repositorio y ahora pues ya pasaríamos al área 2 y le vuelvo a ceder la palabra a mi compañera Muy bien gracias en el área 2 de la UNESCO sería el desarrollo de políticas políticas educativas específicas o como parte de otra política que haya algún ingrediente de educación abierta en este sentido presentamos dos ejemplos de dos universidades la Universidad de Educación la Universidad Internacional de la Rioja UNIR y la Universidad Abierta de Barcelona o Abierta de Cataluña perdón la UOC las dos políticas tienen en común que parten de una estrategia institucional o sea que todo la idea parte de las personas que pueden decidir de los órganos directivos que esto es una muy buena noticia y es lo que ha dado mucho impulso para que pudieran llegar a desarrollarse estas políticas también las dos son políticas globales que no solo incluyen educación abierta sino otros recursos de investigación datos abiertos etc. respecto a la primera la de la UNIR la tenemos desde el 2019 y lo que uno de los adjetivos que pretende desde el primer momento es poder adoptar esta educación abierta dentro integrarlo dentro de las prácticas de la universidad es decir que no una de las prioridades como podéis ver en pantalla es incrementar el número de OEPS de REA pero también la calidad de poderlo implementar en los cursos de qué manera cómo se forman los profesores y anima a utilizar estos recursos en el caso de la Universidad Tuberta de Cataluña la política es del 2021 de este año es muy reciente y como os comentaba también es una política global que lo que pretende es compartir y transferir el conocimiento de la universidad a diferentes niveles como particularidad por lo que respecta a la docencia y a los recursos educativos lo que pretende es incrementar la presencia de estos recursos que son variados desde módulos de aprendizaje módulos didácticos enunciados de ejercicios de evaluación continuada exámenes también hay también hay libros como comentaba mi compañero de la editorial de la universidad y otros recursos del profesorado a su vez también hay recursos educativos del estudiantado especialmente los trabajos finales de grado y de posgrado normalmente se se eloginan los de nota superior pero bueno está abierto también a que se puedan compartir otros trabajos ¿qué más? en cuanto a la calidad al área 3 vuelvo a ceder la palabra a mi compañero sí porque es muy importante antes se ha comentado en las dos ponencias anteriores que muchas veces en internet hay muchísima información pero que realmente podemos buscar que sea de calidad y que podamos utilizar aquí en España sobre todo se está apostando por una norma una norma seguido los típicos protocolos de normalización habituales que permiten que pueda ser utilizada en cualquier otra parte del mundo independientemente de que haya sido formulada aquí en España y es la UNE 71362 es una norma que bueno que a través de 15 criterios pues trata de evaluar si un material tiene la suficiente calidad es una norma además muy ponderada y organizada permite incluso que no todos los criterios se apliquen porque no todo recurso va a tener la necesidad de aplicar absolutamente todos los criterios y sobre todo pues nos da una visión sobre el alcance que ese recurso tiene no es únicamente si es bueno o es malo sino si directamente el alcance que tiene y si podría tener utilidad dependiendo de la persona que esté buscando y demandando recursos educativos abiertos en esta línea pues destacan ahí he puesto un link en la presentación que luego compartiremos trabajos del INTEF que la verdad que están haciendo mucha labor docente para entender correctamente lo que es esta norma porque muchas veces todo lo que son las normas internacionales son a veces complicadas de entender por personal docente pero algo muy interesante que tiene esta norma y que vemos en la siguiente transparencia es que una parte de los criterios de calidad que tiene para evaluar la calidad es que es la primera norma que ha metido la accesibilidad como parte de la calidad es decir parte de los criterios están enfocados a accesibilidad un material tendrá mayor o menor calidad si es accesible de hecho hay algunos de los indicadores que tienen estos criterios que si no se cumplen el material nunca podrá tener calidad esto abre la puerta pues a todos los planes de inclusión tan necesarios cuando estamos trabajando en términos educativos y más en especial pues en lo que es recursos educativos abiertos en esta línea también conviene destacar algunos trabajos en Extremadura de nuevo donde tengo la suerte de trabajar pues todo docente que utilice la herramienta para crear recursos educativos abiertos está obligado a pasar un checklist DUA diseño universal del aprendizaje digamos este sistema inclusivo basado pues en los diferentes principios y pautas que obligan un poco pues a presentar la información de diferentes formas y luego también en España esto es aunque lo he centrado en Extremadura Arasac es un repositorio la verdad sobre todo de la parte de pictogramas que ayuda muchísimo a transformar cualquier contenido que tengamos para que sea mucho más inclusivo y entendible a través de pictogramas y con esto pasamos a la siguiente para transparencia que sería la parte de sostenibilidad de REA del área 4 disculpa pero es que estoy teniendo algún problema para pasar al siguiente no sé exactamente qué ocurre voy a intentarlo parece que no hace caso un momento salgo y vuelvo a entrar si no sí o quizás puedes dejar de compartir y volver a compartir tal vez sí podamos hacer esto porque no no veo qué pasa a ver lo estáis viendo ahora directamente ¿verdad? sin compartir sí sí ¿y ahora? ahora ¿verdad? ahora sí estamos en la slide correcta muy bien en esto modelo de sostenibilidad de Andalucía lo comentas tú Gemma ah sí de acuerdo esta sería la convocatoria bueno es un ejemplo que hemos no hay muchísimos ejemplos estamos la verdad orgullosos de haber podido encontrar algunos y sería esta convocatoria oficial de la Dirección General de Formación del Profesorado de Innovación Educativa de la Junta de Andalucía que lo que se hace es incentivar a estos profesores para crear y compartir REA que es un poco lo que comentabais también antes Ada y Mariana de poder incentivarlos de alguna manera para bueno pues porque son profesores son investigadores y a veces una de las barreras que se encuentran es el tiempo entonces entonces esta es una convocatoria que lo que se pedía a estos profesores son desarrollar recursos didácticos propuestas didácticas de asignaturas troncales o en asignaturas optativas de diferentes áreas en educación primaria y secundaria los requisitos a desarrollar serían un poco pues lo que comentaba ahora mi compañero el tema de la accesibilidad y el tema de la calidad era uno de los requisitos que tenían que tener estos proyectos para ser concedidos por la Junta de Andalucía y con estándares que permitan su utilización en diferentes plataformas educativas por lo que comentábamos de poder conectar diferentes plataformas y no solo que los REA estén pues disponibles en un repositorio pero no se integren con las aulas y en esa misma línea pues está el proyecto de creación de recursos educativos abiertos de la Junta de Extremadura es especialmente interesante porque está centrado en profesorado no universitario a veces la verdad que la mayoría de iniciativas REA siempre o de educación abierta en general se centran más en la parte de universidad y esto está centrado en todos los niveles que no sean universitarios se divide en dos líneas una de docentes CREA o sea los que se van capacitados para utilizar las herramientas como Escolarium como Excel Learning y crear su REA y luego otra línea que es igual de interesante que son profesores que aún no se ven capacitados y simplemente utilizan REA creados por otros compañeros los combinan los adaptan y luego comparten la experiencia algo muy positivo que tiene este programa es que todo participante está mentorizado los mentores son profesores igual que ellos que en el pasado ya directamente crearon REA y ahora pues digamos que directamente comparten su experiencia lo bueno es que además también está reconocido profesionalmente para cada uno de los docentes y ya únicamente nos quedaría solamente el área número 5 Sí que sería la de colaboración internacional en REA de diferentes organismos y redes y bueno como os comentábamos anteriormente pues los proyectos que os hemos ido diciendo son los que vamos colaborando bueno a veces un poco por separado pero ahora empezamos a colaborar entre nosotros y a nivel internacional pues hemos recopilado algunas redes como las que veis en pantalla Open Orcs de la Open Education Global la European Network of Open Education Librarians de Spark Europe también se están trabajando estos temas muy muy con una dirección ahora muy clara ¿no? hacia también porque está Spark Estados Unidos ¿no? también y está la dirección hacia la educación abierta y luego también desde la OER Dynamic Coalition de la UNESCO con la cual también estamos colaborando finalmente hay un proyecto europeo Erasmus Plus de CRIS Educación Digital para Situaciones de Crisis que es también bueno es muy muy reciente se colabora colaboramos diferentes universidades la que coordina es la Universidad de Osijek son universidades universidades europeas también participa Alemania la UNE de España Bulgaria y Croacia y lo que se pretende es diagnosticar cuál es el uso real de recursos digitales y recursos educativos abiertos con todo el fenómeno de la pandemia así que es verdad que se han hecho varios estudios sobre ello pero se quiere ir como más allá y focalizarlo en lo que son los estudiantes el foco de estudiantes de grado y de posgrado es lo que se está estudiando dentro de este proyecto y también los profesores a nivel de las facultades de Ciencias de la Información y Documentación y bueno estamos en ello aún no tenemos resultados preliminares que mostraros pero bueno creemos que en breve sí que os podremos comentar y finalmente una panorámica de todo lo que hemos estado comentando hasta el momento como podéis ver de forma muy ilustrativa las áreas que tienen mayor desarrollo serían la primera de desarrollar capacidades y la tercera de los recursos educativos de calidad inclusivos y accesibles y sin embargo en las áreas dos y tres de política sobre todo y también la de sostenibilidad pues las tenemos algo más débiles pues aún queda tiempo camino para recorrer para poder hacer que surjan más políticas institucionales y a nivel nacional y lo mismo también en el tema de la sostenibilidad la asignatura más pendiente a pesar de la anterior slide os decía que estábamos colaborando con algunas redes a veces son de manera pues bastante independiente porque nos interesa el tema o a nivel de alguna asociación pero aún nos queda también poder colaborar más que son una de las lecciones aprendidas que comentabais anteriormente el tema de poder colaborar para entre todos poder impulsar la educación abierta no sé si quieres comentar alguna cosa más Ángel muy brevemente nada que este resumen que hacemos aquí con los colores de un semáforo representa pues un poco la realidad de las iniciativas REA en España son iniciativas que están surgiendo de forma muy orgánica de abajo hacia arriba porque hay más calidad en los REA y herramientas para crearlos que prácticamente políticas para sustentarlos entonces pero bueno hay que ver el vaso medio lleno en ese punto que quiere decir que todo paso que se dará estará basado en las necesidades reales de docentes y alumnos que trabajando en clase han visto la necesidad de utilizar estos recursos por encima de otros intereses que pudieran venir de arriba a abajo así que bueno aunque queda mucho por recorrer yo siento y estoy seguro que estamos en la dirección más correcta muchas gracias por mi parte Muchísimas gracias Si hay alguna pregunta lo dejamos aquí a todos claro sí la idea ahora que tenemos es poder intercambiar también tenemos 15 participantes así que quizás hayan algunas preguntas comentarios o diálogos entre las tres experiencias bueno queda abierta un poco la conversación no sé si hay alguna pregunta yo tengo alguna como para arrancar lo primero que les quería preguntar tanto a las compañeras de España como de Costa Rica es cómo fue la metodología para poder hacer toda esta sistematización tanto de lo que es en la recopilación de los de los propios recursos en el caso de dice vea de los arcos si podemos dejar de compartir pantalla si nos vemos todos bien entonces les decía cómo fue ese proceso de recuperación digamos de las experiencias por un lado cómo llegaron a hacer algo que realmente tiene un impacto muy fuerte porque es visualizar incluso hasta categorizar y dimensionar el alcance de las experiencias en relación a las diferentes áreas de las recomendaciones de UNESCO y en segundo lugar en el caso de las compañeras de UNED esta cuestión de sistematizar lo que hay disponible en ambos casos implica una metodología y sería bueno transparentarla y en el caso de las compañeras colegas de Uruguay de la DELAR la pregunta es ¿dónde está lo abierto en las prácticas de Universidad Digital del proyecto particularmente? tanto en lo que son las comunidades como también en lo que es el podcast ¿no? bueno, así que no sé se organizan ¿cómo arrancamos? las últimas seremos las primeras bueno, dale simplemente comentando sobre tu consulta específicamente creo que no lo mencionamos o no recuerdo si lo mencionamos durante la presentación pero todo lo que es las instancias de formación del proyecto son abiertas es decir todos los cursos tienen todos están ubicados en el entorno virtual de aprendizaje de la UDELAR tienen todo su material y sus contenidos abiertos a cualquiera que quiera acercarse y leer si bien no puede interactuar directamente con lo que está allí porque no es parte del entorno virtual pero puede visualizar todo lo que ocurrió en cada una de esas dos instancias eso con relación al aspecto de los cursos como decíamos en lo que tiene que ver con el trabajo de los podcasts todo el material también es abierto está alojado en nuestra página web y todo el material las herramientas con las que se trabajó para lograr esos podcasts son herramientas abiertas todo esto obviamente va en sintonía con todo lo que son las políticas que al menos desde este bastión así lo voy a llamar desde este bastión de educación abierta y de herramientas abiertas y de software libre que continúa siendo el programa de entornos virtuales de aprendizaje y en particular el departamento de apoyo técnico académico el espíritu es de trabajar con herramientas con herramientas abiertas y bueno y todos los intercambios de la comunidad en las instancias cuando hacemos instancias para compartir también son instancias que se trabajan en formatos abiertos y bueno esperamos que todo lo que viene con los podcasts que tiene mucho que ver con recuperar y documentar el trabajo del proyecto obviamente va a seguir siendo abierto al trabajo en la comunidad Mariana no sé si querés aportar algo más sí sumando otra reflexión creo que hay un tema también de cuál es la actitud detrás de lo abierto que también es algo que uno lo aprende y se va apropiando la primera es la noción de abrir abrirme a los demás mostrando mis creaciones y también abrir mis dudas mis problemas eso es un tema de pudor también que es sano perderlo en este sentido generalmente el académico está acostumbrado a compartir sus investigaciones pero el aula generalmente se comparte con muy poquitos no hay mucho hábito de una aula abierta entonces esa actitud de apertura a compartir la duda a compartir lo que no lo que no sé lo que necesito preguntar lo que necesitamos crear entre todos me parece que también es importante porque más allá de que existan los andamiajes formales y los lineamientos institucionales de que es algo abierto si yo no me lo apropio si no lo entiendo si no me siento cómodo moviéndome en ese espacio abierto bueno tal vez está allí y no lo voy a utilizar entonces me parece interesante estos espacios de compartir donde la práctica de la apertura es una apertura también al diálogo y a mostrarse vulnerable ante las circunstancias de enseñanza que estábamos viviendo y a una profesión que tiene muchos costados vulnerables en toda situación no solo en pandemia y yo quería agregar como parte también del equipo de la idea de lo que es investigación abierta o sea como todos estos procesos forman parte de un proyecto de investigación sobre la práctica un proyecto de investigación acción un poco recuperando la experiencia de praxis de pensar comunidades de prácticas abiertas en el marco de procesos de investigación acción que son investigación abierta o sea todo lo que es la recuperación del proceso en los podcast por ejemplo es mostrar todo el proceso de investigación y abrirlo incluso los procesos de reflexión los espinales reflexivos sobre la práctica bueno entonces ahora vamos por las compas de Costa Rica dale bueno un poco contarles cómo fue que se trabajó lo primero es decirles que este trabajo fue necesario hacerlo en tiempo récord ¿verdad? porque se suspendieron las clases y lo que se dio fue un periodo bastante corto fueron un par de semanas para tener los aportes ¿no? entonces nosotros utilizamos no sé probablemente ustedes recuerdan cuando fue el famoso curso de oportunidad que se dio a nivel latinoamericano ahí habíamos recopilado ya algunos algunos materiales que nos fueron muy útiles como las tablas de valoración para poder valorar los REA que se encontraban por ejemplo entonces a partir de algunos de estos materiales creamos nuestro propio nuestra propia escala para poder valorar y definir qué sí y qué no este trabajamos desde diferentes áreas del saber y a partir de los planes de estudio del ministerio de educación porque inicialmente pues la solicitud fue que fuera de utilidad para nuestros docentes ¿no? entonces partimos de los programas de estudio nacional que están disponibles en la red y a partir de ahí empezamos a buscar materiales es importante considerar que obviamente se vio sesgado por lo que cada quien pudo encontrar porque o sea probablemente otras personas habrían encontrado otros materiales ¿no? eso pues evidentemente es inevitable ¿no? entonces fueron seleccionados y pre preseleccionados digamos ¿no? y se fue armando cada una de las personas que iba buscando iba armando su primer versión del compendio según las materias en las que estaba trabajando y a partir de ahí ya se hizo entonces una revisión de cada uno de los preseleccionados por así decirlo a ver quiénes quedaban en la versión final nos encontramos por ejemplo materiales que podían ser utilizados tanto en niveles de primaria como niveles de secundaria porque tenían niveles dentro de ellos mismos y entonces pues quedaron en las dos partes por ejemplo y eso también fue fue interesante porque de pronto uno diría no este este tema es un tema que se ve en todos los niveles sí pero como está tratado en el recurso que se escogió no se puede usar para niveles muy qué sé yo de primaria por ejemplo porque no está explicado muy elevado etc entonces todo eso se revisó a partir de estas listas de cotejo que fuimos que fuimos elaborando y este ahí en el chat este les les acabo compartir el enlace directamente al compendio por si alguno lo quiere lo quiere ver o se lo puede pasar a alguien que lo ocupe perfecto está compartido en abierto y respecto a la pregunta que nos hacen de las licencias nosotros usamos licencias creative commons aquí en el país hay una que está reconocida pero este hay todo un trabajo que se está realizando dentro de la universidad para el tema de las licencias abiertas es un proceso en el que todavía se está se está trabajando porque si se han usado recursos abiertos en diferentes en diferentes momentos en diferentes cursos y en diferentes materiales Mildred es una autora que ha usado recursos abiertos de sus materiales y este son libros de texto que los estudiantes reciben y que contienen recursos educativos abiertos a los que ellos pueden acceder ya sea como imágenes o incluso por medio de códigos QR insertos dentro de las unidades didácticas y que ellos los pueden utilizar entonces si las usamos si los mantenemos pero dentro de la universidad hay todavía todo un trabajo que se está realizando con diferentes con diferentes actores porque la universidad está a la distancia se caracteriza dentro de sus pautas que el estudiante recibe los materiales cuando se matricula eso quiere decir que si hay un libro el libro se elabora dentro de la universidad en su mayoría y se le proporciona al estudiante entonces hay todo un camino que recorrer para que las licencias estén todas completamente bien reconocidas y no tengamos ningún problema aunque hay algo ya a nivel nacional dentro de la universidad todavía no tenemos el camino para llegar hasta ahí y en eso estamos trabajando el nodo forma parte de este trabajo espero creo yo todo lo que anoté no haberme dejado nada por fuera gracias Ana no sé si Milo quiere agregar algo o si no si no vamos continuamos Ana lo hizo muy completo exacto eran cuatro personas en el nodo de forma inicial que trabajó en este compendio entonces en el tiempo récord cuatro personas dos semanas elaborando el compendio gracias a Dios con las iniciativas y el trabajo realizado este año el nodo ha crecido verdad ahora hay representación de las diferentes escuelas y otras dependencias de la UNED pero bueno aquí seguimos adelante muy bien fuerza Gemma Ángel pues metodología ¿cómo fue? aparte de metodología lo querría contar un poco a la experiencia de Extremadura que es la más representativa pero bueno comentar que transversalmente siempre tiene que haber una fase de escuchar al docente en todo lo que necesite para nosotros es la clave o sea todo lo que nosotros estamos muy en contacto con todos los docentes de la región tenemos herramientas de comunicación muy potentes y la idea es que todo paso que demos esté basado en lo que ellos vayan diciendo porque son los verdaderos protagonistas de este cambio digamos educativo en base a esta escucha el primer paso por supuesto siempre es por nuestra parte un paso tecnológico porque nosotros queremos docentes creadores queremos que sean los docentes los que creen esos REA entonces directamente ahí fue la inversión en tener una herramienta de creación sencilla acompañada de planes de formación por supuesto ningún docente tiene que ser aprendido y luego también la herramienta más tipo plataforma para que esos REA se puedan compartir en clase porque al final un docente que crea recursos educativos su objetivo principal siempre va a ser utilizarlos en clase es un material activo no es un material divulgativo luego en cuanto fuimos teniendo un número amplio pues sí que fue necesario una organización y filtrado a través de repositorios nuestra organización fue muy sencilla nos basamos básicamente en las áreas ámbitos y materias del currículo español que son bastante habituales y replicadas en otros países con matemáticas lengua ciencias etcétera etcétera y luego a partir de ahí ya digamos que tenemos la base hecha y es echarla a rodar y que llegue muy lejos nosotros queremos muchísimo en la parte de comunidad de aprendizaje eso hizo por ejemplo que toda herramienta que teníamos era vital que fuera colaborativa esto que quiere decir que no permita solamente a un docente crear un recurso sino que un recurso se pueda crear entre varios docentes a la vez docentes especialmente de diferentes centros porque por desgracia muchas veces nos encontrábamos que los docentes que creaban recursos no eran especialmente populares en su centro nosotros pensábamos que como hacía cosas tan buenas en su centro estaría muy reconocido pero cuando llegabas al centro veías que no que no lo estaba sin embargo ayudándole con esta comunidad de aprendizaje le ponías en contacto con profesores de muchos más centros y de verdad se sentía en algo activo y que de verdad estaba cambiando las cosas y luego finalmente hilando con la pregunta que me ha parecido leer en el chat sobre sobre lo que es el licenciamiento de Creative Commons bueno pues comentar que creemos mucho las licencias Creative Commons y creemos que son muy fundamentales para todo lo que son recursos educativos abiertos de hecho desde Extremadura estamos en contacto habitual con Creative Commons a través de Cable Green y esta parte está en la UNESCO Dynamic Coalition y preguntaba por problemas ¿no? pues nosotros apostamos por la licencia CC by SA que es la de reconocimiento compartir igual y hay que reconocer que algún problema hemos tenido porque hay gente que no le gusta que apostemos por esta licencia y que no incluyamos la variable de la parte no comercial porque el CC by SA permitiría por ejemplo coger cualquier recurso educativo abierto y sacar un rédito económico del mismo ¿no? siempre por supuesto citando al autor en algunos términos ¿no? nosotros no tenemos miedo para nada en eso porque creemos que si pusiéramos la parte económica limitaríamos más que abriríamos realmente todo porque por ejemplo nos estamos encontrando ya mucho que muchos docentes utilizan nuestros recursos para hacer formaciones sobre REA en otras regiones incluso en otros países si pusiéramos la parte de no comercial estaríamos impidiendo que por ejemplo cobraran por esa ponencia cuando es una ponencia que a lo mejor es una ponencia que a esa persona le ocupa mucho tiempo así que creemos al 100% en la parte abierta la seguimos defendiendo apostamos por la licencia que creemos que es la más libre y la más justa para los creadores de REA que es la CC by SA y a su vez mantenemos un contacto directo y amplio con la fundación de Creative Commons porque justo además ahora en España está cerca de crearse una oficina de propiedad intelectual y queremos que tenga presencia todo esto de las licencias y para eso pues es importante tener la fuerza de la fundación de Creative Commons que es un organismo pues muy reconocido a nivel mundial ¿Gema? ¿Hola? Sí, bueno pues para añadir lo que comentaba mi compañera yo me baso mis áreas de expertise son más los repositorios y la parte de las políticas es lo que os puede aportar más cosas entonces pues también comentar esto que sí que es verdad que cuando he explicado la parte de las políticas he dicho que una de las claves de éxito había sido que era la institución ¿no? las partes dirigentes bottom up las que habían impulsado todo en sus estrategias institucionales pero también se me ha olvidado comentar que por ejemplo por lo que respecta a la política de la UOC ha sido un proceso participativo concretamente en la semana de la educación abierta en octubre se abrió el proceso a toda la comunidad docente investigadora estudiantes para que pudieran opinar y para que pudieran que pudieran optimizar como querían su política para que se sintieran integrantes y que todas sus necesidades estuvieran cubiertas o sea que aunque sea una política que haya sido promovida pues en este caso por un vicerectorado de globalización sí que se ha hecho un proceso participativo para que todo el mundo pues tuviera la palabra ¿no? y bueno pues que en el fondo va a repercutir en las personas no en la academia esto por un lado y por el lado también de los repositorios también comentar que ha sido se trabaja mucho con docentes bibliotecarios equipos de pedagogos también una figura de técnico que empieza a ver en los equipos ¿no? también para recomendar qué herramientas pueden ser más adecuadas para llegar a un objetivo pedagógico o para un objetivo de aprendizaje entonces sí que ha sido también un trabajo multidisciplinario ¿no? de diferentes unidades dentro de la institución ¿no? en este sentido también comentaros que las colecciones de recursos educativos en los repositorios institucionales bueno pues han nacido porque ya existía el repositorio institucional entonces se ha aprovechado que ya había una plataforma para volcar y compartir aquí los recursos pero también hay que decir que no siempre los metadatos están preparados hay que ir optimizándolos hay que ir introduciendo cada vez más metadatos educativos para que sea fácil o pertinente recuperar esta información por parte del profesor y del alumno entonces estamos trabajando en esto concretamente ahora ¿no? en los sistemas de metadatos y en los sistemas de interoperatividad por lo que respecta a los repositorios lo que respecta a las políticas pues también lo que he comentado no sé si me dijo alguna cosa creo que también en lo de las editoriales que comentábamos anteriormente el tema este de la licencia también es un poco problemático a veces ¿no? porque se tiene el miedo de compartir el tema comercial que se pueden hacer otra derivada de mi material entonces en estos repositorios normalmente se recomiendan dos o tres licencias aunque están todas disponibles y es el propio autor quien acaba poniendo la licencia pero sí que es verdad que a veces para depende de qué tipo de material se utiliza la más restrictiva ahora se están haciendo bueno campañas de concienciación para que cada vez pues sean más abiertos estos recursos para que se puedan readaptar a diferentes contextos educativos ¿no? pues lo que comentábamos antes y bueno hasta aquí bueno muchísimas gracias ¿algún otro comentario? ¿aportes? ¿resonancias? ahí la Bea levanta la mano muy bien estaba pensando no sé si lo voy a decir o no lo voy a decir pero pero ya que tenemos un par de minutos me voy a lanzar simplemente un comentario y es que cuando hablamos del tema de calidad y en vuestras ponencias de una manera a otra lo habéis mencionado a mí siempre me entra un poco de urticaria cuando cuando hablamos de calidad sin realmente definir lo que es lo que se entiende por calidad y siempre solo hacemos un checklist ¿no? y si esto funciona esto funciona esto funciona olvidándonos un poco y tampoco quiero decir que lo hayáis hecho pero simplemente me lo de la urticaria digo que me ha entrado porque casi nos olvidamos de confiar en el docente mismo que sabe lo que está haciendo y sabe lo que quiere y sabe lo que necesita ¿no? yo siempre pienso que en ese sentido decirle a alguien o sea tú sabes lo que quieres hacer en tu clase tú conoces a tus estudiantes mejor mejor que cualquier que cualquier otra persona entonces sabes lo que lo que puedes utilizar o lo que te va a servir mejor lo que tienes que adaptar cuántas veces buscamos un recurso online pensando es que voy a encontrar ya la clase hecha exactamente como la quiero y después eso o sea realmente nunca ocurre o sea tú buscas una cierta inspiración a lo mejor encuentras pues una imagen un recurso que siempre vas a cambiar a la hora de a la hora de utilizarlo en clase y entonces por eso digo que sin meternos totalmente en el tema porque imagino que vosotros tenéis también vuestras razones para hablar así de la calidad pero pero no nos olvidemos de eso de tener realmente confianza en el docente que realmente saben lo que quieren y saben lo que necesitan y saben lo que pueden hacer en su clase ¿no? digo yo Sí totalmente de acuerdo Bea el el asunto es cómo equilibrar esos procesos entre lo que es el trabajo directo de aula digamos con las cuestiones de las descripciones de los propios recursos y y y cómo 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 expresarlos cómo dar cuenta de 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 cómo son vamos a decir ¿no? pero fíjate pero ahí hay una distancia entre entre que esa calidad sea un control para no publicar en un repositorio por ejemplo ¿no? y ahí es el el gran que ahí yo coincido contigo en la cuestión de la confianza ¿no? que es la confianza técnica pero bueno esto es una discusión sí pero sigamos viendo lo mismo o sea yo creo que sería más importante por ejemplo las compañeras de Costa Rica yo lo que lo que os diría por ejemplo es intentar crear un foro realmente de toda la gente que ha utilizado esos recursos que vosotros habéis compartido porque ya habéis hecho el la criba el trabajo inicial de buscar todos estos recursos pero pero como como vosotras mismas dijiste hay cuatro o sea ¿cuántos profesores hay en Costa Rica y cuántos profesores se han puesto a buscar recursos online durante la pandemia ¿no? entonces abrir un poco más ese aprovechar ese espacio y esa práctica que vosotros habéis iniciado un poco pues para para crear ese foro donde que la comunicación sea de ti para mí y de mí y de tú y de yo para ti o sea que vaya en los dos sentidos porque ¿por qué no? por ejemplo abrir ese ese compendio que tenéis pues a sugerencias de los profesores por ejemplo y decirle no ya solo con un checklist sino lo más difícil todavía que es en lo que fallan todos los repositorios es ¿y cómo has utilizado este 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 recurso y cómo te funcionó cómo no te funcionó pero claro eso ya tiene tela marinera pero yo creo que tengo una una mano levantada de Marcela y estamos en 14 27 y yo tengo que cumplir mi rol aquí así así ahora tenemos un poquito más creo que Colin tenía una pregunta previa a la mía un comentario dale dale y bueno ahí vamos a ver hola no era no era una pregunta era por simplemente decir que no estoy de acuerdo que la calidad es esencial pero justamente en plan checklist o sea yo no me creo que seamos capaces de controlar la calidad pero sí sé que una cosa que está bloqueando en muchos sitios que yo veo es que el señor ministro tiene que creer tiene que pensar que hay control de calidad y entonces casi cualquier cosa que hagamos donde estamos diciéndoles sí sí obviamente estamos controlando la calidad es lo que le va a permitir decir vale pues en lugar de ir a buscar una editorial privada donde hay que pagar los recursos vamos a apostar para esto y se puede hacer porque la calidad va a ser igual o mejor entonces es indispensable tener algún sistema aunque no nos lo creamos realmente yo no creo que el editor se crea tampoco que está haciendo un control de calidad cuando está metiendo a cuatro amigos que están mirando al libro que se va a publicar vale pero no obstante el ministro está contento porque hay un control de calidad muy bien es que yo creo que en línea el último comentario que yo quería hacer en la sala esto es creo que se nos está olvidando poner a la mezcla el tema cultural o sea que las diferencias que tenemos no nada más son de idioma sino que bueno primero que nada agradecerles a todos por estar aquí por sus contribuciones este creo que poner en escenario lo que se están haciendo en nuestros países es sumamente importante y que las diferencias no son nada más de idiomas sino que tenemos que tomar en cuenta otros elementos culturales que están completamente embebidos en nuestras culturas como lo comentaba Mariana que muchas veces los profesores se apropian de esos contenidos les da un poco de pena mostrarlos al mundo y eso nada más es la realidad en la que vivimos entonces qué maravilloso sería que pudiéramos hacer algo como lo que propone Bea que es pensaría yo como el sentido común es decir es que pero a veces los profesores necesitan que les demos el caminito muy específico de decir mira paso uno dos tres cuatro este pero quisiera ver si pudiéramos encontrar así como decimos un happy medium decir bueno por aquí te puedes ir pero lo puedes hacer tú solo este entonces yo creo que como para allá vamos a mí también me saltó ese ese punto Bea cuando lo vi decir porque tenemos que continuar diciéndoles cómo hacer las cosas y el control de calidad cuando deberíamos de confiar en el profesor pero también viéndolo del otro lado viviendo con ciertos docentes dicen es que yo no sé cómo hacerlo entonces como una como un balance entre esos dos creo que sería lo correcto mínimo para empezar la conversación con muchos docentes que también tocando un poco un poco el punto que hacía Ángel referente a pues para quién son estos recursos este de de incluir a los estudiantes porque por qué nos detenemos nada más en el docente sino también en el estudiante que está absorbiendo esos contenidos debe de ser mucho más responsable de su aprendizaje que lo que lo es en nuestras comunidades latinoamericanas que tenemos todavía hoy en día los estudiantes sentados esperando que les den la información este pero bueno yo nada más quería hacer ese comentario y agradecerles a todos y bueno también resaltar esto que no es nada más de diferencias de idiomas sino de todos estos temas que definitivamente son mucho muy valiosos compartir culturas institucionales culturas también nacionales culturas académicas que van transversalizando todas estas cuestiones pero también se ve una riqueza muy grande en las iniciativas o sea se ve que hay mucha cosa también mucho camino andado entonces vayamos viendo en estos equilibrios bueno creo que tenemos que ir cerrando estamos en hora agradecerles habernos encontrado desde tantos lugares para celebrar juntos y juntas esta educación abierta que es nuestro nuestro tema nuestra que nos ocupa tanto en términos de emociones de prácticas de acciones así que bueno un placer ver a las compañeras y espero que nos podamos ver pronto en 4D compartiendo compartiendo el post congreso bueno un placer nos vemos muchísimas gracias gracias a todos muchas gracias hasta pronto adiós hasta pronto gracias